primero es y para que tenga completo con esto pero usted con esto puede y no va a tener problemas no soy el presidente y en este caso no es hay un problema de gracia sobre el tipo de comunicación para que no cuando yo tenía la palabra bien, hay un negocio, lo que sea aquí, no es un globo para eso no es un globo está puesta no es un globo no es un globo no es un globo no es un globo cuando se crece después de la trama no es un globo no es un globo esto es el sacrificio cuando se hace se hace un presupuesto usted tiene que estar preparado para si no se puede vivir se soló debió de decirse ahora usted ya con esto yo tengo que reportar ese ya el ayuntamiento porque eso no se puede dar a la vida cuando se salga cuando se salga a la vida pero no se puede dar a la vida no se puede dar a la vida no se puede dar a la vida no se puede dar si usted tiene posición de buscar en el equipo empezar ya va a empezar mañana ya usted tiene la baja con eso usted debe de dar a la trampa y la baja le puede decir y yo lo yo no mientras yo no posee el papel de moda de su hermano tiene que darle el papel de moda no yo no puedo pedir buenas tardes en vista de un video que anda rodando en las redes de lo cual me llegó una cita del ministerio público pido a mi partido el PRM una licencia así como a los colegas regidores del ayuntamiento de San Víctor hasta tanto no se aclarezca mi situación enfrentaré esta situación y iré a la cita del próximo martes y mientras tanto se aclarezca pido una licencia por respeto a mis colegas regidores y por respeto a mi partido PRM siempre hemos actuado de una manera correcta y ahora acabo de mostrar en los tribunales para qué se me fue entregado esos 20 mil pesos que se me entregaron hasta la próxima